¿Un equipo en el que nunca hubieras jugado? Un vecino que tenemos por ahí en Guadalajara. Sin marcas. Preguntas rápidas con... Joel, el Tiburón Sánchez. ...y el arquero. ¡El remate! ¡La pelota está en el fondo! ¡Lo ganó el Tiburón! ¡Lo ganó el Tiburón! ¿Tu equipo favorito fuera de México? Chivas, porque Chivas rebasa fronteras. ¿Qué te hubiera gustado hacer si no hubieras sido futbolista? Hubiera sido arquitecto, no tengo la menor duda. Si volvieras a nacer, ¿qué jugador te gustaría ser? Joel, el Tiburón Sánchez. No hay segunda opción. ¿Comida favorita? El pozole de mi mamá. ¿Jugador rival que te hubiera gustado tener en tu equipo? A Ronaldo, el fenómeno. ¿Un jugador rival que te haya sorprendido? Ronaldo, el fenómeno. Ese era un jugador diferente, completo, potente, fuerte, definía. La verdad, el más completo.